Este es MB2, Wills of Row Este es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en un dólar general En este dólar general hemos encontrado muy muy buenas piezas Pero estaba cerrado ahorita Acaba de pasar y lo encontramos abierto Hay un poco de Hot Wheels que les vamos a enseñar A ver que nos encontramos por ahí Allá arriba hay otros Vamos a ver que son estos brothers Oh miren Vean nomás brothers que están allá arriba Yo sé que se están escondidos O no sé Pero aquí encontramos exclusivos brothers del dólar general Estos salieron hace mucho Y al parecer están escondidos Vamos a ver No me lo esperaba No me lo esperaba la neta Está el de Barbie Yo creo que este me va a llevar uno Vamos a ver que nos llevamos de aquí 1.25 la pieza Pero que suerte brothers Que estos son los exclusivos Recuerden son cuatro Y pues vamos a ver que otros hay por acá arriba No sé si estaban apartados No sé si los vean Vean, vean, vean Estos no los busqué Porque este año Este fueron muy muy buscados Los exclusivos Saben que se acababan Pero aquí están Este Mercedes Blanco es exclusivo De la tienda dólar general Y pues que chido Que encontramos Esas piecitas por ahí Estas son de la caja De la caja de Imagínense hace cuánto tiempo salieron Y por ahí hay más Uy, está un bugatti Vamos a ver ¿Qué es lo que escondieron Por ahí arriba? Miren nomás Las piecitas No sé cuáles son las supers Pero obviamente Pues ahí está la troquita Yo creo que eso podía haber sido Es la caja D No sé si es la La troca Vean nomás No fue chido Vamos a revisarla bien No voy a decir que es la Trash La super Y la dejamos ¿No? O llantas de plástico Ahí está La de los X-Men Yo creo que me voy a llevar una Creo que me voy a llevar una Esta De repente va a ser buscadona Esta troquilla Que si agarran muchas La vez pasada Vean nomás esta otra Y ahí está la borla Es una troca bien perrona Vamos a dejar por ahí Y esta que es El super de la caja C me parece Muy chida Vamos a ver Que más hay Un par de piezas Por ahí A ver Aquí está la tortuga Aquí está la Ford Bronco Y Pues nada más Exclusivos Encontramos los Mercedes Allá arriba No sé si hay más No sé exactamente Qué Déjenme Ahí están unos Five Pack De De Matchbox Vamos a ver Qué más encontramos Ahí Pues ya Solo encontramos Lo que viene siendo Este Bugatti Y este otro carrito Y ya toqué No hay nada más Están esos De Matchbox Por ahí Y Hay otro que quedó Pero ese es un bus Así es que no hay nada más Pero Les vamos a enseñar Lo que encontramos En este momento Yo pensé que este era exclusivo Este Nissan Pero no Está la de los X-Men Y Bueno está El Mercedes Que son tres exclusivos Falta un Impala Falta el Impala Y Aquí está otra Miren un Treasure Hunt Este es el Treasure Hunt Pero este lo vamos a dejar Porque Ya no colecciono Treasure Hunt De estos mandé Creo que todavía tiene mi hermano Así que Lo vamos a dejar por aquí Y vean esta Chulada El Acura Integra Este también es Exclusivo Del Dollar General De hecho aquí está Otra toca exclusiva Y Nada más nos faltaría El Impala Que es El exclusivo Vamos a ver si lo encontramos Pero si no Por lo menos Nos rayamos Con estas piezas La verdad Y No pensaba Que estuviera abierta Esta tienda Pasamos a darnos La vuelta Y Pues no No creo que encontramos El Impala La verdad Pero si Nos llevamos la sorpresa De que había piezas Allá arriba Que por lo regular A veces se me olvida Y no voltea a ver No chequeo Pero Pues de repente Te encuentras Buenas cosas No 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 Ahí está el 4GT El El que está allá Está chido Y Es Es bueno Esta es la caja De imágenes Cuanto tiempo Tiene la caja Ahí guardada Y nada Bro Me parece que Las La troca es la que es el super Pero nos vamos bien Contentos Con Pues con estos No Y no sé si Llevarme la de los X-Men Dejarla Llevarme solo Los exclusivos Esto si está dañadota Nada Vamos a dejar esto Mejor Vamos el de la Barbie Dejamos el de los X-Men Por aquí Vamos a llevar Los puros exclusivos Tres Mercedes Benz La Bronco Y La Cura Bro Es una buena cacería Espero les haya gustado Porque yo la verdad Me sorprendí un chingo Y Bro Como siempre Si les gustó este video Ya saben Dejen su comentario Suscríbase Y si acaso Pasamos ahorita a otra tienda Se los vamos a mostrar Si no Pues Ahí estaremos viendo A ver que onda Y bueno mi gente Que andamos en la Walmart Y vean nomás Lo que nos acabamos De encontrar La serie de Rápido y Furioso La verdad Ayer estaba yo pensando Comprar la caja Pero pues hoy Nos topamos esta serie De hecho estaban Las dos series Solo que Un amigo llegó Antes que yo Y se distrajo Un poquito Y pues Le arrebatamos Este pequeño set Está completo Como pueden ver Está el Nissan Skyline GTR R33 Que es el amarillo La primera vez Que iba La serie Y el Que yo creo Que es el más Buscado de la serie Es el Nissan Skyline R34 Y el verdecillo Que está por aquí El Mitsubishi Eclipse Así es que Ya conseguimos Esta Esta serie Aquí está El Nissan 240 Y está El Acura Brothers Uff Estamos contentos Como les dije Llegué Justo cuando Otra persona Se paró Y agarró La serie Y en lo que Se puso A buscar algo Aproveché Y pues le metimos Mano A la serie De Rápido y Furioso Que la verdad Me voy bien contento Porque hay mucho Mucho Hot Wheels Colgado Están los Matchbox Moving Parts Están a 4 dólares Parece No sé O están equivocados En donde los colgaron Pero si están caros Por aquí están Esta serie Aquí Tal vez este Donde vienen Las trocas Pero obviamente No van a estar No Estas son piezas Grandes La moto El Jeep Esta es una Walmart Que tampoco Visito Así como La Dollar Tree Que les acabo De mencionar Pero Afortunadamente Las visitamos A la hora Correcta Y pues Ya tenemos Esas piezas En las manos Pero aquí hay Este Matchbox Viendo más Matchbox Y Hot Wheels Que por cierto Aquí pusieron Un montón De estas cajas Oh Estos son Donde viene el Bugatti Obviamente Todo está revisado Sí No lo habéis Revisado Pero Vamos a darle Una revisadita A ver si acaso Encontramos Algo más Y bueno Mi gente Ya revisamos Las cajitas Ya estaban Revisadas Parecían que estaban Cerradas Pero no Están revisadas Así es que Nos vamos Bien contentos Con esta serie Con esta serie Encontramos Exclusivos Encontramos Esta serie Por aquí Está Esta otra Que también Ya es Pasadona Ahí está Un Porsche Por ahí Un Lamborghini Y de estas Otras Es la caja La caja P Igualmente Ya está Todo revisado Pero nos vamos Contentos Bro Así es que Ya saben Ahora si Nos despedimos Y si te gusta El video Pues ya saben Suscríbete Deja tu comentario Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wills of Bro Esto es MB2 Wills of Bro Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar